Ay mi vida Eso es fácil Quiero contar cuánto me falta Por olvidarte yo Eso sí lo veo difícil Ay no se sabe no, no, no Y es que tú eres la culpable De todita las borracheras mías Y es que tu nombre sigue aquí, aquí, aquí Igualístico como el primer día Porque tú eres la culpable De todita las borracheras mías Y es que tu nombre sigue aquí, aquí, aquí Igualístico como el primer día Y eso es mucha traga que tengo por ti Y es que no se me pasa, nunca pasa Y por más que quiera olvidarme de ti Tengo que aceptar que nunca voy Porque tú eres la culpable De todita las borracheras mías Y es que tu nombre sigue aquí, aquí, aquí Igualístico como el primer día Ay no se sabe no, no, no Ay toca bonito Edison Tocando sentimientos Y el bailarín eres tú, no yo Contar todas las olas de los mares En tan solo dos segundos Eso es fácil Pero contar cuánto me falta Por olvidarte yo eso sí lo veo difícil Ay no se sabe no, no, no Y es que tú eres la culpable de todita las borracheras mías Y es que tu nombre sigue aquí, aquí, aquí Y es que tú eres la culpable de todita las borracheras mías Y es que tú eres la culpable de todita las borracheras mías Y es que tú eres la culpable de todita las borracheras mías Y es que es tu culpa que te extrañe y te piense tanto Y es que tú eres la culpable de todita las borracheras mías Y es que tú eres la culpable de todita las borracheras mías